hola muy buena gente bienvenidos otro día más al canal de enviciados al capítulo no me acuerdo qué número de capítulos este ya pero me acuerdo de lo que hicimos en el capítulo anterior que recuperamos vamos recuperamos conseguimos este negocio de importación y exportación de vehículos que era de los manganos pero bueno vamos a empezar desde el principio en el capítulo anterior fuimos a casa de fredo estuvimos hablando con él y de repente alguien no sabemos quién exactamente nos empezó a disparar desde su coche nos dejó la casa hecha un cristo bueno 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 un lío que flipa flipa la que se lió el caso que pensábamos en el juego pensaba dominic mejor dicho que era la familia mangano la familia esta nueva que ha llegado a la ciudad y se quiere hacer pues pensábamos que eran ellos qué pasa que pues intentamos hacer una alianza con ellos pensamos que nos han disparado que nos la lia toparda que nos han intentado matar y cogimos y fuimos a su único negocio que tenían que era este garaje de importación y exportación de vehículos que ya lo he dicho y pues nos hicimos con él aunque hicimos con el tratado de paz hemos roto el trato y pues nada después de hacernos con ese tinglado me dijeron que buscas un teléfono y aquí estoy dominic sí quién es samuel mangano me has apuñalado por la espalda fiel y bagasa apuñalado por la espalda nos enviado asesinos a mi casa mangano a mi casa mientes yo no he hecho eso vi a tus hombres con mis propios ojos mangano no pienses que puedes engañarme te estoy diciendo la verdad dominic escucha tenemos que reunirnos tu familia y la mía veámonos tras la vieja fábrica no puedo hablar más por teléfono mal rollo chavales recibido esos mangano me están sacando de quicio bueno intenta no perder los papeles durante un tiempo no podemos cometer errores mal rollo porque la reunión está pues mira dónde está uy nos están atacando hay que enviar refuerzos a ver a norman pretriboni que le fiche en el último capítulo también y no sé si le he personalizado no pero bueno atacar casi seguro que tendrá éxito pues por si acaso está en recuperación como vamos a dejarlo así o no si venga no enviar defensores y a ver qué pasa y ya hemos llegado a la fábrica así que vamos a ver qué pasa aquí también pero qué problema tienes hoy tienes la picha hecha un lío cállate uff qué mal rollo pero qué les pasa a estos tipos paz guerra paz guerra decidíos de una vez allí supuesto aquí vienen esos estúpidos quién eres dónde está samuel e don mangano no hace tratos con traidores estúpido soy paulo su consigliere traidor vosotros intentasteis matarme paulo eso crees te diré algo si quisiéramos matarte ya estarías muerto que te den no puedes amenazarme ya sabes quién soy si eres basura nos diste tu palabra crees que un siciliano va a aceptar eso los manganos te dieron una oportunidad y la has cagado no tengo por qué aguantar esto sí dominic sí que tienes porque es la última vez que oirás algo eres historia tus hombres muertos tus negocios son nuestros le vamos a enseñar a tu familia como hacemos las cosas en este país pero eres hombre muerto adiós mi negocio mi guardia no está muerto Está muerto ese cabrón Hijo puta Se me ha acudado de uno de tus negocios Ah, que no me han quitado todos Pues estáis muertos, hijos de puta ¿Y en Nueva York qué pasa? Hijos de puta, se han quedado con estos dos de drogas Con todos los de drogas, por lo que veo Con todos, anda, que son tontos o no Y con este Cabrones ¿Cómo vamos de tiempo? Venga, seguimos Está ya muy pronto Siempre pierdo la noción del tiempo en este juego, macho Los manganos están en guerra, Fredo Tenemos que avisar a Michael No, no metas a Michael en esto ¿Por qué no? Puede tener problemas ¿No te das cuenta? La audiencia no puede verse involucrado El Senado se le echará encima Tenemos que ir a ver al señor Rod Él conoce a los manganos Sabrá cómo arreglarlo ¿Y dónde está? Joder Bueno, pues ahora sí Voy a hacer un pequeño corte Y cuando llegue allí Seguimos, chavales Hasta ahora Pues ya estamos aquí otra vez Y ya estamos llegando Al lugar de la reunión Aparcado ¿Crees que el señor Rod estará solo? Porque ese topo de la CIA me asusta Es un superviviente que te dije Alguien cuida de ti Los sicilianos no son famosos por su clemencia Ha sido un caos Lo importante es que estás bien Habrá más derramamiento de sangre Nadie quiere otra guerra Nadie quiere otra guerra Puedo arreglar las cosas con mangano Pero no puedo ayudarte a menos que tú me ayudes a mí ¿Lo ves? Dominic es nuestro futuro Cuba A 90 millas Sin departamento de justicia Sin FBI Eso fue en el pasado No renuncia a Cuba Aún no ¿Por qué no? Porque nosotros no lo hemos hecho La CIA quiere cambios en Cuba Tanto como ustedes Tenemos planes diferentes Pero tenemos el mismo objetivo Y tenemos recursos Inteligencia Lo único que no tenemos Es una forma de entrar Todo el mundo puede entrar en Cuba Los traficantes no paran de hacerlo No me refiero a eso Mire Queremos restablecer el orden Hemos financiado a disidentes Organizado invasiones Pero no ha funcionado Tenemos que cambiar el planteamiento Esta vez nada de grandes operaciones Solo un hombre Dentro Cerca del gobierno Alguien en quien los cubanos puedan confiar ¿Y qué va a hacer ese alguien? Matar a Castro Restablecer al presidente Intentamos proteger este país de los comunistas Dominic Podría formar parte Piensa en las posibilidades No más enemigos Socios de un gobierno democrático en Cuba Y dinero para hacer que todo sea posible Y los americanos harán la vista gorda Con el dinero que haga allí Dominic Somos más fuertes que Acero Susa Vaya tela Qué mal me cae Estoy harto de ir en el asiento trasero No quiero ir a ciegas, Mitchell Si voy a hacer esto, tiene que contarme todo lo que sepa Por supuesto El plan es sencillo Atacaremos a Castro en dos de sus puntos débiles Los disidentes y sus problemas económicos Los disidentes le son leales al expresidente, ¿cierto? Dijo que los apoyaba Ataremos cabos cuando llegue No quiero tener que sacrificarlos Pero no hay otra forma de acercarse Castro ha puesto precio a los leales al expresidente Y todo el que se alce en armas Será considerado un héroe de la revolución Hago campaña contra ellos Y me gano la confianza del gobierno ¿Y después qué? Utilizaré mis contactos para correr la voz Diremos que simpatizan los revolucionarios Pero lo más importante Que tiene grandes vínculos empresariales en el oeste En parte es verdad Exacto Si lo comprueban, las piezas encajan Dominic lo único que tiene que hacer es seguir el juego Y se acercará a Castro más de lo que lo ha hecho nadie Cuando se haya alargado Apoyaremos al expresidente y eliminaremos a los rojos Después Podrá hacer lo que quiera en Cuba Ese gallo No es mi alarma para salir del trabajo Cuba podría ser un buen lugar para esconderse Y como hoy estamos en huelga Pues no he ido Y por eso le estoy dando traya aquí a Al padrino Bueno, pues nos vamos a ir a Cuba, ¿no? Ok, chavales Pues estamos muy jodidos, chavales Por la que nos han liado los cabrones de los manganos esos Me he encontrado Que tanto que decían que no nos metiésemos con ellos Que nos le iban a liar toparda Yo no me acordaba ya de esto Porque este juego lo jugué hace ya muchos años Pero nos lo han liado ¡Esto no son los coches de Chaoque! Cállate que al final te despido, tío Pues estaba pensando en hacer un corte Y cortar todo el viaje Pero Ya estamos básicamente al lado Y nunca os había enseñado la autopista ¡Uy! La loca esa del coche rosa No amaré el coche este, la verdad ¡Uy, uy, uy, uy! Que se vuelve loco tú Tranquilo, chicos Parece que voy por prohibida, pero bueno Como ya nos vamos de la ciudad Pues que nos multen ahora, si quieren A ver ese Mira, cuando controlemos todos los desguaces esos De importación y de exportación Este coche ya por fin le vamos a poder coger El blindado Que está poco guapo, la verdad Se ha hecho de día En lo que íbamos llegando al aeropuerto Y nos vamos a Cuba ¿Está pensando en hacer un viaje hoy, señor? Sí Cuba Bien, disfrute del vuelo Lo haré Como todas sean igual de guapas que tú, macho No sé si voy a poder hacerlo mucho, pero Pero bueno, si intentará Y estos Cuba, señores Aquí estuvimos en el primer capítulo En el capítulo 1 de esta serie que estamos haciendo Y por lo primero que nos dice es que busquemos un teléfono y llamemos al siguiente contacto De momento no hay negocios Pero luego más adelante aparecerán Y hay que tener mucho cuidado en Cuba Porque la gente está Loquísima O sea, para robar conches Para todo ¿Y dónde habrá un teléfono? Por aquí Bueno, pues como la otra vez ya la lié un poco con el teléfono Voy a hacer un pequeño corte Y enseguida estamos aquí otra vez Hasta ahora Hoy ya lo he encontrado No estaba muy lejos Por suerte Me encanta esa canción de la radio Hola Dominic ¿Quién es? ¿Michel? Sí Estoy en Cuba Veámonos en un lugar privado Búsquenme cuando esté listo Parece que han atropellado a alguien ¿O qué? Hostia, hostia ¿A la que se está liando tú? Madre mía Bueno, ha desaparecido el muerto Este se va Le da lo mismo Y voy a ir Le voy a robar el coche al pringado ese por asesino A ver, ven aquí, cabrón Ven, ven, no huyas No huyas A por él, chavales Espera, espera Ya verá la que le voy a hacer Con esto no contabas, ¿eh? Ja, ja Pero maldita zorra Bájate del coche Deja las llaves puestas Y sal Te voy a perdonar la vida Porque no puedo llamar la atención en esta puta ciudad Pero debería de matarla Pero debería de matarla, que sí Bueno, aquí estamos ¿No deberíamos buscar a Mitchell? Sí Dijo que llamaría Ah, y mirad Tengo puesto el marcador en esta señal O sea, en esta rotonda que diga Por este hombre ¿Qué clase de coches acostumbras a conducir? Mirad al que me he encontrado Dominic, sigo aquí Estoy listo cuando quieras ¿Qué dices? ¿Tienes alguna habilidad que me interese? Me encanta trabajar con las manos Cosas mecánicas Fusibles Redes eléctricas Llevo mis propias herramientas Pues esto es lo que nos interesa Lo que pone ahí de experto Para las armas Para poder darle las mejores armas Así que a este tío Me lo voy a contratar también ¿Vamos a hacer negocios? Por supuesto Sí Ahora eres parte de la familia Y... ¡Hostia, los guardias! Vámonos Vámonos ¡Hostias! ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía! ¡En un momento! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre mía, chaval! ¡La madre que los parió correr! Y me están atacando también ¡Madre mía, chicos! Pero si es que este juego ya... Se está sobrando conmigo A ver Vamos a enviar al experto A nuevo Y ya está Corre, que todavía verás Todavía me meten otra pistola por el culo Y me empalan ahí Me hacen un empalamiento anal ¡Qué cabrón es la que me han liado! Ah, ya nos han dejado de seguir ¡Hostia! ¿Pero no me hayan dejado de seguir? Si ya no tengo estrellas ¿Y este? ¡Se vaya por ellos! ¡Qué locos de la policía! ¿Quieres ver sufrir a más gente? Por aquí Ahí va otro cliente Pues ya se han enterado de que estamos aquí ¿Es seguro hablar aquí? Los cubanos saben respetar la intimidad Es una de las cosas que podemos aprender de ellos Vamos, hablemos de negocios De acuerdo Negocios ¿Ha cumplido ya con su parte? Sí Hemos hecho correr la voz Todo el mundo habla de que hay un americano importante en el país Que apoya la revolución El gobierno cree que quiere exiliarse Se lo está en trago Muy bien ¿Y ahora qué? Le daré información sobre unos disidentes de la ciudad ¡Qué bueno! Tiene que eliminarlos Pero hágalo con cuidado Debe llamar la atención del gobierno ¡Se ha levantado! ¿Comprende? No se preocupe Mantendré mi parte del trato ¡Qué máquina, tío! No pasará mucho tiempo Antes de que alguien se dé cuenta Dejemos que hagan el primer movimiento Que sientan que tienen el control Y Dominic No olvides su tapadera Recuerde que apoya al régimen Es la única forma de acercarse Buena suerte ¿Lo ves por aquí? ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, chavales! ¡Sígueme! Al final verás Mira, me has dado a tu trofeo ¡Para casa! ¡Para casa! Esto es lo que me gusta de este juego Que entras en casa Sales por detrás Y vamos Ya Ya no soy yo Me voy a cambiar de ropa Me voy a cambiar de ropa Para que parezca todo un poquito más real Y asesina a los líderes de los disidentes Es que no me había enterado Ni de la misión que me había mandado el tío Bueno Ahora seguimos Un momento que me los voy a cambiar de ropa Para que no parezca todo tan cutre ¿No? Hasta ahora Pues ya está Ya acabo de terminar de personalizarles Y os lo voy a enseñar A mí me he rampado el pelo Y me he puesto de negro A este no sé si le he cambiado algo Sí, de gris A este no le he cambiado nada A este me parece que sí A este le he puesto el traje que llevaba yo antes Para que se confundan un poquito A este también le he cambiado Ahora no va a salir Ah, sí, mírale Y a este también le he tuneado Al experto Y este me parece que no Uy, no me acuerdo cómo iba Ah, este iba así Este lo voy a dejar así Y venga A este tío Le voy a quitar de mis allegados Y voy a coger Al experto No me deja añadirlo ¿O qué? Ah, está Ah, vale Están protegiendo Vale, vale Vale, pues entonces Le dejo conmigo Me he precipitado Y a ver Tronco Tenemos que ir a por los disidentes A por los líderes De los disidentes Y pues van a ser unos militares Unos exmilitares Del antiguo presidente No me acuerdo quién estuvo Antes de Fidel Castro No soy tan culto Lo siento Si alguien lo sabe Me lo puede poner ahí En un comentario Y pues voy a ir a poner Este mismo el primero ¿Vale? Este lo voy a hacer En este vídeo Y... En marcha Yo creo que en cuanto Nos le carguemos Vamos a dejar el vídeo ahí A ver cómo voy de munición Bueno, la tonso La tengo a tope ¿Vale? No, no tengo nada No he visto nada Mira qué bien Me han dejado Y un coche Y todo Qué bien No te preocupes Por nada, Dom Te cubro las espaldas Sube Seguro Que el ejército De Castro Les haya ganado No quiere decir Que sean débiles Los que han sobrevivido Serán duros de pelar ¿Tú pasas o qué? Ah, me está dejando Vale, gracias Pues venga, vamos Espero que ya se hayan olvidado Un poco de nosotros Porque madre mía Aquí vienen los polidonos Madre mía La que nos han liado antes No sé Vamos a dejar el coche ahí ¿Cómo que ataca? Ah, vale El que me ha mandado a defender Vale ¿Qué hacéis? ¡Madre! Me va a cargar este cabrón también Madre mía Mis chavales Nos andan con tonterías Ya lo acabáis de ver Venga, vamos a subir Antes de que me maten Sube, sube, sube Este es el disidente Recarga, coño Madre mía La que se ha liado Mierda Mierda, mierda 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 Y el puto médico Y el puto médico Tío, estás tardando mucho Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Cómete eso No empieces lo que no puedes terminar Están rodeados Adiós Me he cargado dos disidentes Madre mía, como resisten aquí, chaval Me tengo que dejar medio cargador Venga, quita Pero quita Vámonos Vámonos, vámonos, porque Porque es que nunca dejan de salir Vamos, vamos Madre mía Ya me han roto el coche Madre mía Madre mía Vamos a casa A que se olviden otra vez de nosotros Es un poco falso esto Pero bueno, es que no me quedan más huevos Porque es que si no voy a morir Y no me da la gana Venga, munición Más munición No me quedan más ¿No me quedan más o qué? El médico se ha quedado por ahí No sé qué cojones se está haciendo Sí, a buenas horas, hijo mío, cómo te han puesto ¿Qué hace poniendo el pie en mi mesa? Oye Así me gusta Bueno, pues vamos a dejar este capítulo aquí Chavales, espero que os haya gustado Y si es así, suscribiros Darle like Añadir el vídeo favoritos Y hasta el próximo vídeo Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrar a media voz Y soy feliz